Bueno, ¿ven el escritorio? ¿La presentación? Sí la vemos, pero no en modo presentación. Adelante, por favor. Ok. Bueno, muchas gracias a Secasier por esta invitación y me parece que estos escenarios son muy importantes. Primero, para saber cómo, cuál es la realidad en cada país y en cada empresa. O sea, que conocer esas realidades nos ayudan a todos nosotros a buscar soluciones integrales, sobre todo para el reto que tenemos en esto de pérdidas no técnicas. Que el reto fundamental, pienso yo, es que sea, que todo lo que hagamos sea integral y sostenible y que el cliente se encuentre satisfecho, que pueda pagar los servicios, que haya esa comprabilidad. Y recuerden que si se cumple todo esto, creamos un mundo mejor, porque la calidad de vida de los seres humanos siempre, siempre está muy buena. Bueno, yo voy a dar una, me voy a remitir básicamente a las empresas nacionales de energía del grupo EPM. Me quedan faltando unas empresas que están en Centroamérica, que es como del sur, en Zapanamá y en GESA y de Guatemala, que cada uno de ellos va a expuesto en este seminario. Entonces, mirando un poco acá, de cómo estamos organizados, la población atendida de todo el grupo en Colombia son 19 mil, 19 millones y medio de clientes. Se atienden en 458 municipios, el área atendida en metros cuadrados es 220 mil, 586. Las capacidades instaladas son 20 mil, 656 gigavatios. Los kilómetros de red son 254 mil. Total de clientes son 6 millones, 369 mil. El mercado residencial es, son 5 millones 800, casi más del 95 por ciento, y el mercado no residencial de 419 mil. Para el caso que no se evoca, que vamos a aplicar es Antioquia. Antioquia tiene 136 subestaciones para 141 mil 977 transformadores. Y en redes tenemos, en líneas de alta tensión, 2 mil 788, 51 mil 659 y 42 mil 994 kilómetros cuadrados. Como ustedes ven, la extensión es bastante amplia y el sistema está interconectado con el sistema de ISA y con otros operadores de red. Recuerden que aquí les muestro el encuadre estratégico de la organización y en la parte de operaciones, operaciones está optimizar la gestión del negocio y distribución. Pero adicionalmente, ¿qué es? Es garantizar la sostenibilidad del negocio con una tarifa competitiva. Y cuando digo una tarifa competitiva, es aquella que los usuarios la puedan pagar. Y segundo, que el sector productivo sea competitivo con la misma. Eso tiene una interrelación de abajo hacia arriba con crecer en el negocio, desarrollar relaciones efectivas con los clientes y así mismo proveer una buena calidad del servicio. Bueno, en la parte ya de interna, aprendizaje y desarrollo, está enfocado a que todas las decisiones que se tomen, se desarrollen a las capacidades, al interior de la organización y al exterior también de la empresa con los clientes. Entonces, miremos un poquito más acá de qué ha pasado con las cinco empresas del grupo Empresas Nacionales. Aquí hay una empresa que nos quedaría faltando, que es Afinia, que la empresa la adquirió el año pasado, no la quise colocar porque allá apenas están reestructurando el programa de pérdidas. Es una empresa que tiene un indicador de pérdidas del 28%. Aquí tenemos ESA, tiene un indicador abril de 13.18 en pérdidas totales, recuerden que son pérdidas técnicas y pérdidas no técnicas. ESA, check, un indicador de 8.30, SENS, un indicador de 13.42, EDEC, 8.70, EPM de 7.81 y el grupo completo tiene un indicador de 9.38. En el cuadro punteadito están las pérdidas a abril del 2021, por ejemplo, el grupo EPM tenía unas pérdidas de 838.5 de pérdidas que equivale al 3. Entonces, de esas pérdidas totales, el 3.51 son pérdidas no técnicas, que son, para el caso de EPM, son alrededor de 376. Y para el grupo, las pérdidas totales son 1.633 para unas pérdidas no técnicas de 464. Es muy importante tener en cuenta la metodología con que nos comparamos, porque si ustedes ven la metodología con que nos comparamos en todas las empresas, puede variar. Por lo general es energía de entrada a un nivel de tensión menos la salida, menos las ventas sobre las compras. En el caso de Colombiano, el regulador dijo, es la energía de entrada al sistema completo, menos la energía de salida sobre la energía de entrada, menos la salida que sale a otros operadores. Ahí no se tiene en cuenta la energía refacturada. ¿Qué es la energía facturada? Aquellas instalaciones que, por ciertas condiciones en el ciclo de lectura, encuentran un crecimiento atípico de mes a mes, entonces esos consumos entran en consumos en investigación. Y la energía recuperada, por favor, no se tiene en cuenta para el indicador. ¿Cuál es lo que aduce el regulador? Que es que ahí está la eficiencia en todos los procesos de la organización, en los procesos comerciales y en los procesos de control de energía. Bueno, siendo así, este proyecto arrancó estructurado para todas esas cinco empresas en el 2015. Y va del 2015 al 2025. Lo recuperado hasta la fecha, enero de 2015 a marzo del 21, vamos en 1.548 gigavatios recuperados, que equivale a 610.633 miles de millones. En dólares son 162.404 miles de millones de dólares. Como ustedes ven ahí, es una recuperación muy buena. Y si ustedes ven acá, para cada una de las empresas hay unos indicadores en energía, como se van cumpliendo. Por ejemplo, EPM lleva 655.226 gigavatios hora recuperados. Para que entiendan, yo les hago una comparación con una empresa del grupo. EDEC es una empresa de 170.000 clientes y con lo que ha recuperado EPM son 15 meses de facturación de EDEC. O sea que, como ustedes ven, el esfuerzo que se hace aquí se retribuye en no esperar que las otras empresas... Que tengamos una empresa, mejor dicho. Si decimos que los 655 gigavatios hora son 15 meses de facturación de EDEC, aquí estamos viendo que es un negocio muy importante tener monitoreado todo el tiempo. Porque si no, tendríamos una empresa solamente para cubrir las pérdidas no técnicas. Aquí estoy hablando de pérdidas no técnicas. No estoy hablando de pérdidas técnicas. Bueno. Como les contaba al principio aquí, lo importante es cómo hago el proceso integral y sostenible. Para eso, tenemos tres pilares básicos. Tenemos un pilar básico de la cultura y legalidad, un pilar básico de asexo y compra del servicio y un pilar técnico. En el de cultura y la legalidad estamos trabajando en que el servicio sea... Que la gente vea el servicio como ser legal paga. O sea, en el uso legal del servicio. La prestación de servicio en zonas de invasión. Programas de campaña de cultura ciudadana, de denuncias penales y tenemos una alianza fiscalidad-estado-empresa. En acceso y compra. Tenemos unas ofertas comerciales que nos permitan desestimular la conducta fraudulenta. Que adicionalmente, tener ofertas para clientes vulnerables y con dificultades de pago, acompañados de una educación de uso racional y un acompañamiento de gestión social, que más adelante los vamos a ver. Y técnico, es dificultar el robo de energía para disminuir la vulnerabilidad en redes y equipos y tener un centro de inteligencia. Para hacer todo esto, lo más importante, lo más importante es descubrir la causa raíz del problema. La empresa viene trabajando de pérdidas, lleva más de 25 años. Y que hemos aprendido que si no interpretamos y no descubrimos cuál es la causa raíz, hacemos inversiones que no son sostenibles en el tiempo. Que nos aguantan cinco o seis meses, pero luego, donde están las pérdidas, vuelven a crecer. Lo otro es una solución transversal a esto, una solución informática que nos permita detectar y reducir las pérdidas. Esa es una solución que más adelante la vamos a ver, que es con inteligencia artificial, de tal forma que detectemos el problema rápidamente. Que no nos demoremos tres meses para encontrar la problemática. Porque una vez se desarrolla la problemática, el control y las inversiones son más onerosas. Y al interior tenemos unas dimensiones internas, que es gestión humana, tecnología de información, un plan de comunicaciones internas y externas, un plan de finanzas y presupuestos y riesgos, y una cantidad de políticas y desarrollar nuevas capacidades de cómo hacemos las interventorías. Para eso contamos una estructura en la empresa, que es una gerencia de distribución, de transmisión y distribución, donde pérdidas, está como una unidad de control pérdidas, que hace, que apalanca toda la estrategia con todas las demás unidades de la gerencia, de la vicepresidencia de transmisión y distribución. Bueno, para esto, ¿qué se hizo? Se conformó un trabajo, un trabajo que consiste en una estructura del glos de trabajo utilizando la metodología PMI. Y se trabajó en siete lotes de trabajo. Uno es la dirección del proyecto, otro es la contratación, otro es la tecnología de información, otro es la revisión de los diseños y procesos, otro es la comer, todo lo que tiene que ver con planteamiento comercial, otro es de la ingeniería y otro es la ejecución operativa. Cada uno de estos tiene unas tareas y unos entregables que ejecutar. Bueno, el proceso de control de energía tiene varias etapas organizadas, que es la planificación operativa, que es básicamente donde se hace la alineación estratégica, se definen los programas y las metas por cada uno de los trabajos que se tenga que hacer. Análisis de la información en la segunda etapa, una programación y ejecución, una ejecución, un seguimiento de la ejecución y un seguimiento y verificación en la mejora. Básicamente decirle con el ciclo PHBA que con esto nos contribuye a que tengamos un proceso debidamente controlado y estemos alertas a qué está pasando y no seamos reactivos en la ejecución de estos programas. Bueno, en esa planificación operativa tenemos lo que llamamos el mapa de actuaciones, ¿cierto? Como ustedes ven en este cubito, tenemos un cubo donde están las pérdidas técnicas, las zonas, lo que llamamos zonas rojas, las fallas en los equipos, las conexiones ilegales, las fallas administrativas y los fraudes como tal. Y transversal a esto tenemos los balances operativos y los subsistemas por cada región. Entonces, a cada uno de esos mapas de actuaciones con base en el cubo que vimos, hacemos un plan de actuaciones que tiene que ver con un plan táctico, un plan comercial, un plan de proceso, un plan de ingeniería y un plan de tecnologías de información. Bueno, otra cosa de lo que aprendimos es el mapa de riesgos. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos siempre elaborando un mapa de riesgos para cada una de las regiones y para cada una de las situaciones que tenemos. Aquí tenemos un plan de riesgos que inicialmente cuando arrancamos nosotros estábamos en punto 87, lo hemos bajado a punto 64. Todavía sigue siendo alto, destacando riesgos altos que tenemos o actos violentos contra el personal y los activos de EPM en donde opera el control de pérdidas. Básicamente, ¿qué destacamos ahí? Zonas mineras, combos, combos armados que no dejan entrar a hacer la gestión, que no dificulta, cambios, desfavoran las condiciones regulatorias con respecto al control de pérdidas. El regulador ya puso unas condiciones con una regulación que fue en el año 1918, donde sacó la nueva estrategia tarifaria y pone unas cotas para el control de las pérdidas y unos reconocimientos en el plan de pérdidas como tal. Deficiencia en la efectividad para detectar las acciones irregulares. ¿Qué nos está ocurriendo? Ya detectamos que no hay pérdidas, pero cuando vamos a buscarlas no las encontramos o no nos dejan entrar a actuar. Entonces, cada vez se vuelve un problema de operativo que cuando vamos o no se ven o el que hace el trabajo, que en el caso del grupo EPM son contratistas, no las informa. Y incumplimiento en el plan de inversiones. El regulador, nosotros les pasamos el plan de inversiones, ellos no lo han dado a prueba, pero en el momento de aplicarlos, en ciertas situaciones, las comunidades o los combos armados no nos dejan aplicar las nuevas medidas. Y lo otro ya viene a ser lo que nos está pasando con el COVID, que el personal de los grupos operativos están viendo impactados por esa situación y de contaminación de los grupos de trabajo. Y lo otro es la administración de la información para el seguimiento y control. ¿Qué nos está pasando? Que los equipos que tenemos en la red nos lo está dañando la comunidad o esos grupos armados. Entonces, para el control de esa información, se nos está volviendo, se nos está, eso está en un riesgo controlado, ahora está apareciendo un riesgo alto. Bueno. Aquí voy a, voy, el, lo de pérdidas, como decía, pérdidas no técnicas, es un proceso de transformación cultural, tanto hacia el usuario, para que vea que legal paga, y tanto hacia el interior de la empresa. Entonces, tenemos varias, varios programas, desde el tipo comercial, desde tecnología y administración de información, impacto comunitario, entidades externas, cultura, organización, cultura, y en la parte de proceso, como, como son más específicos, políticas de cobro, formas de pago, cartera, opciones tarifarias, como prepago, y otras que vamos a ver, publicidad, eliminación de situación de servicios provisionales o problemas en los equipos, los tiempos de legalización, los indicadores, normalización de materiales, reglamentación con el, con el regulador, la atención comercial, una parte de innovación y revisar y diseñar todo el tiempo los procesos que se tiene, que tiene la empresa. Entonces, vamos a ver desde el punto de la legalidad, cuál es el problema que tenemos. Falta de conciencia sobre el carácter delictivo de la conducta, dificultades para estimar los esfuerzos patrimoniales ocasionados a la compañía, clientes o terceros que implementa el sistema, los clientes para acceder al servicio, y una reiteración de la conducta. Con esto se viene trabajando en compañía de la fiscalía, estamos haciendo campañas con la policía, con los fiscales, para haciéndoles ver que esta conducta, si no la controlamos, no empieza a salir de las manos. Y por consiguiente, tiene un impacto en la tarifa de los clientes y en la, y en la parte del negocio. Por eso, hemos hecho esta alianza con la fiscalía, al interior con la Secretaría de General, y con los negocios, tenemos otros negocios, que son el negocio de agua y gas, que están dentro del mismo, de la misma prestación del servicio, y entonces con todos nos estamos haciendo alianzas para que llevar como una misma visión común hacia el cliente. Bueno, tenemos una herramienta desarrollada con la firma SAP y Choice que nos permite, a través de comportamientos predictivos y analítica avanzada, poder determinar dónde intervenimos rápidamente. Y le hacemos un seguimiento a todo el proceso de tal forma que nos permita, a través de mapas de calor, pintar todas las acciones que se requieran ejecutar y mirar dónde y cómo intervenimos a dichas situaciones. Bueno, adicionalmente, todos los programas que se tienen, tienen una metodología del acompañamiento social, que es el antes, el durante y después de la intervención. Entonces, hay unas políticas y hay un conversatorio con las comunidades donde estamos interviniendo para que esas acciones sean sostenibles. Pero, ¿cómo hacemos esto? Una vez ya determinemos la causa raíz, desde el vista técnico, comercial y de la situación del cliente. Bueno, tenemos unas propuestas de valor que nos permiten trabajar en la comprabilidad de los clientes. Entonces, tenemos el servicio de energía prepago para el caso de EPM, que hoy tenemos 280 mil usuarios. Recuerden que EPM tiene alrededor de 2.600.000 clientes. Más del 10% de los clientes tenemos con esa oferta comercial. Esa oferta comercial es una oferta comercial que nos permite darle una solución al cliente para que sea legal, que él vea que el legal paga. Entonces, para eso tenemos una intervención en el antes, en el durante y en el después, donde capacitamos a esas comunidades en el uso racional del servicio y en el uso del equipo como tal, de tal forma que esos subsidios que le da el regulador a cada uno de los clientes los pueda tener de forma completa. Bueno, clientes con dificultades de pago, tenemos cinco alternativas, que es uno, pague a tu medida, pague fraccionado, abono a la factura, pago para plazos de casos especiales y deudas pre y post COVID. Y para cada uno tenemos una definición, un mercado objetivo, un esquema de pago, unos canales para socializar y unos canales para el pago. Por ejemplo, voy a coger aquí uno que me parece muy interesante, que es el pago a la medida. Ese es el esquema para flexibilizar el recaudo, para flexibilizar el pago. Entonces, se hace hogares que estén en riesgo y empresas en bronzo, o sea, aquellas microempresas pequeñas, puede ser hasta cinco pagos, mínimo de 10 mil pesos y 5 mil pesos en el mercado regional. Canales para solicitar la inscripción previa, línea telefónica, oficinas y puede pagar en cada una de las oficinas que se tenga convenio comercial. Ese es muy interesante y tenemos la línea de pospago deudas pre y post COVID. Pago a cota sin acuerdo realizada con el cliente, clientes con cuentas vencidas pre o pospago, cuentas reflejadas con facturas según plazo acordado, se atienden la línea de atención y en las oficinas y trabaja con la factura buena web. Aquí hay una que me parece muy importante, que es aquellos clientes que están suspendidos o cortados, estén activos, que es el abono a la factura. Entonces, se acuerda con ellos en la condición que estén y es relativamente muy sencillo. Ustedes, como ven, tenemos con este abanico de pagos, estamos flexibilizando el pago y permitiendo que el cliente tenga oportunidad de ser legal. Bueno, aquí tenemos una serie de portafolios. Señor. Nada más solicitarte, si puedes ajustarte a cinco minutos más para darle espacio a todos los demás. Gracias, gracias. Adelante. Bueno, aquí tenemos un portafolio de cosas que tenemos solución integrada, una solución que es con paneles solares a los usuarios que lo soliciten. Entonces, lo acompañamos, lo financiamos. Tenemos una tarjeta Somos donde el usuario puede ir a unos almacenes donde la empresa ya tiene convenio con ellos para que pueda sacar electrodomésticos y de usos eficientes para que pueda reemplazar los que tiene en su casa. El de energía, que tiene que ver con la financiación de usuarios en los programas de habilitación vivienda para estratos uno, dos o tres, en los cuales la empresa le financia la reconexión, tanto toda la conexión interna como la conexión externa. En la energía prepaga que ya tenemos, una EPM a tu puerta donde puede llamar a que la empresa le revise si tiene algún problema en algún electrodoméstico o en alguna conexión interna. Y el programa de movilidad sostenible interna. Ya nos vamos a la parte de gestión de equipos de medida y aquí les traigo cómo ha pasado la evolución con el equipo de medida. Primero teníamos un equipo de medida tradicional, moderno, un equipo de medida de inducción con el cual le facturamos a los clientes. Luego nos pasamos a que la macromedición, que todos los transformadores de la empresa tuvieran macromedición para poder hacer los balances. Luego nos pasamos al montaje integral de conexiones o hacer menos vulnerables a las redes. Luego nos pasamos a las ofertas comerciales de la medición prepago. Luego hicimos la transición a tener medidor bicuerpo que es en aquellas situaciones donde el usuario tiene un comportamiento irregular que está manipulando el equipo. Es un medidor que tiene dos partes. La media se la ponemos alejada de la instalación y el display donde se visualiza el consumo. Luego nos pasamos a la portadoneira inteligente que es un equipo que se diseñó en la empresa y que lo desarrollamos con un proveedor para identificar en qué segmento de la red nos están robando, nos están robando y robando la energía y a qué horas para poder hacer y poderlo identificar. Luego nos pasamos ya con el otro, es medir en media tensión con los transformadores con los equipos combinados que es un equipo en media tensión donde se medide la energía y se pueden hacer balance a lo largo de la red y los clientes más representativos con macromedición, con telemedida y ya vamos para el sistema AMI como tal. ¿Cómo hacemos la gestión? La hacemos con un balance energético con las cinco medidas que tenemos, se le hace una analítica avanzada y se procede ya a hacer todo el trabajo de verificación y de campo y de mantenimiento de la infraestructura. Otra cosa muy importante que trabajamos fue que todos los equipos, que el cliente tuviera una medida regularizada, que estuviera bien, que no le cobraron por promedio. Entonces hicimos un esfuerzo bastante para tener indicadores muy buenos de que esa medida siempre esté buena. Bueno, el direccionamiento también de las pérdidas, entonces nos focalizamos en la reincidencia y en la sostenibilidad de esas pérdidas. a través de todos los balances que se hacen en los macromedidores y en media tensión. Aquí hay ejemplitos ya de los balances que voy a pasar que muy rápido en la presentación van a quedar ahí. Bueno, y me voy para los mensajes finales. El resultado, el resultado del programa de reducción masiva de pérdidas no genera resultados efectivos en el largo plazo cuando es completamente estructurado y controlado. El problema de pérdidas técnicas no se debe abordar únicamente desde el orden técnico, o sea, la ingeniería de pérdidas. También se tiene que ver desde la parte del tema social, comercial y administrativo. Sobre todo, identificar la causa raíz para poder volverlo sostenible. Cuando yo identifico la causa raíz, hago el problema sostenible. ¿Por qué? Les voy a contar una experiencia del grupo. Muchas veces acondicionábamos, blindábamos el nodo y ¿qué hacía el cliente fraudulento? Se mudaba de sitio, se iba para otro, alquilaba otra instalación y allí nos empezaba a robar. Y cuando veíamos el nodo, hombre, nos bajaron las pérdidas. No, sí nos bajaron, pero se fueron para otro lado. Es importante que a pesar de que uno tenga un indicador de pérdidas y sea alcanzable, eso hay que sostenerlo, porque las realidades de nuestro país van cambiando muy rápidamente. O sea, la tasa de desempleo, la tasa de... Uno es la tasa de desempleo, otro tiene que ver con la violencia. Entonces, eso va mudando. Entonces, es muy importante tener muy implementado. Otra parte importante es buscar alianzas con el legislador, la academia, las gremiaciones, para generar cultura que desestimule el uso fraudulento. Que la gente diga que pagar vale, que tener calidad del servicio, eso nos cuesta a todas las empresas. Bueno, el control de pérdidas va a pasar rápidamente a unos centros de control. Esos centros de control se deben diseñar y tener estrategias que sean automáticas, que no dependan de mucho análisis, de data analysis, sino que el mismo sistema nos pueda dar las alarmas directamente a los equipos de campo. El fenómeno que nos está presentando al grupo, nosotros tenemos grupos donde, empresas donde el indicador es muy bajo, es la reincidencia. Es la reincidencia. Bueno, y se nos hace, y nos hace falta impulsar cambios en el regulador. Cuando digo regulador, es el gobierno, el Congreso, y la CREC, para el caso colombiano, de que eso vaya armonizado. Porque, para el caso colombiano, el ladrón de energía, esa defraudación de fluidos es escarcelable. Entonces, se queda uno sin muchos dientes para hacer la gestión. Entonces, empiezan a aparecer grupos que ofrecen el servicio y esa conducta hay que desestimularla. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Galeano, por esa amplia presentación. Disculpe por tener que hacerle la introducción, pero estamos un poco limitados de tiempo. De esta forma, les cedería la palabra y el control de la plataforma al señor Giovanni Salazar de la Empresa Eléctrica de Guatemala para que nos comparta un poco también la experiencia que ellos tienen en el manejo de las pérdidas y la recuperación de las pérdidas no técnicas. Tal vez, señor Salazar, sí le pediría que sea concreto con su presentación porque estamos con el tiempo a tope y todavía nos faltan dos conferencistas más aparte de generar un espacio para que todos puedan interactuar. Señor Salazar, ¿me confirma que está por ahí y que toma el control de la plataforma? Gracias. Señor Salazar, vemos creo que su pantalla pero en este momento parece que salió brevemente de la plataforma. ¿Me escucha? Ahora sí lo escucho perfectamente. ¿Y logra ver mi pantalla? Sí la veo, no en modo presentación pero ya la veo. Adelante, por favor. Perfecto, la paso en modo presentación. Gracias. Adelante. Muchas gracias. Mi nombre es Giovanni Salazar. Vamos a tener una presentación rápida, muy breve de la gestión integral de las pérdidas en empresas eléctricas de Guatemala, pérdidas no técnicas en empresas eléctricas de Guatemala. Vamos a utilizar como como hilo conductor este diagrama de línea de tiempo para compartirles brevemente el programa de gestión de pérdidas de empresas eléctricas de Guatemala, grupo EPM. Nos vamos a ir al año 1999 y básicamente lo que se tiene desde el año 1999 es la misma estructura. Las pérdidas técnicas que se trabajan desde la gerencia de activos, todo depende de la gerencia de distribución con dos gerencias operativas, una gerencia comercial en una gerencia de activos. como digo, las pérdidas técnicas desde el lado de la gerencia de activos y las pérdidas no técnicas desde el lado de la gerencia comercial por medio del departamento de inspección pérdidas y medidas que está conectado de alguna manera en los procesos comerciales desde la atención al cliente, gestión de cobro, lectura, facturación y la atención de los clientes corporativos. Contamos con cinco unidades de trabajo, dos que son ejecutoras de las acciones en terreno, la unidad de inspección y la unidad de verificación, una unidad de laboratorio que nos ayuda con la parte de aseguramiento, una unidad de pérdidas y telemedidas, ahí es donde tenemos la ingeniería de pérdidas y una unidad AMI que es medición inteligente que es una unidad nueva. Básicamente esa es la organización ¿cómo nos miramos nosotros digamos en función del tema de pérdidas? Desde que se inicia el plan de reducción de pérdidas tuvimos la necesidad de definir e implantar principios de actuación y valores, eso es lo más importante, tal vez el secreto más grande de los planes de reducción de pérdidas. Acá básicamente estamos alineados al propósito empresarial, como lo mencionó Margarita, es contribuir a la armonía de la vida para un mundo mejor. Dentro de lo que es el direccionamiento estratégico pues tenemos claro el propósito, la identidad, los resultados y la acción. Para ello incluimos a las personas, la información, la organización, el proceso y tecnología. Nuestros principios de actuación se fundamentan y están basados en valores, valores como lo es la responsabilidad, la transparencia y la calidez. Básicamente tenemos un principio que es cero tolerancia al fraude. Eso es tanto a lo interno como a lo externo. Algo que para nosotros es muy importante son las personas. Realmente no se logra ningún resultado sin las personas. El capital humano es realmente el activo más valioso y es el que nos permite ejecutar nuestro plan de reducción de pérdidas. Normalmente estamos haciendo con cierta recurrencia un desempeño, una evaluación del desempeño y reconociendo el desempeño de los técnicos que contribuyen de mejor manera al proceso de reducción de pérdidas. también como parte del cuidado y la formación de las personas tenemos una formación continua que incluye un diplomado para inspectores y una escuela de medición para los ingenieros. En las presentaciones anteriores se habló mucho de la parte del análisis situacional. Creo que mi compañero de Costa Rica mencionó un poco de esto. Como vimos nuestro hilo conductor viene desde 1999 y 1999 se separa un departamento que es el departamento de reducción de pérdidas y se hace un espacio de tiempo para un estudio y un análisis situacional que permite definir la hoja de ruta que se escribe en un plan de reducción de pérdidas de energía. Ese plan se escribe en 1998 o 1999 que incluye el plan de reducción de pérdidas. Incluye todas las acciones a nivel de red que ya se mencionaron ayer por el ingeniero Jorge Cortés e incluye un componente muy importante que es el plan de inspecciones que incluye todas las acciones y los proyectos para la reducción de las pérdidas no técnicas. Bueno, partiendo de esto nosotros en ese mismo año 1999 implementamos lo que es el sistema de telemedida con varios propósitos. Uno, el cumplimiento de las normas de coordinación comercial NCC14 para los grandes usuarios. Otro, el balance de pérdidas por circuito y muy importante recorrimos temas de comunicación para el aseguramiento de la información de la medida desde comunicaciones analógicas hasta comunicación IP. Pasamos del periodo de 2001 a 2002. En 2001 a 2002 lo que tenemos fue la implementación de nuestro sistema de gestión de procesos SAP ISU ahí tenemos incluido todo lo que es la gestión comercial y en general la gestión empresarial de todos los procesos. También en ese mismo hintering se implementó lo que fue un sistema de control de medidores y precintos por sus siglas control de medidores CMP que lo que significa esto es que cada orden que se gira en el sistema para mantenimiento inspección o cualquier trabajo que está relacionado con la medida queda registrado en SAP queda registrado qué medidor qué precinto qué técnico y qué empresa es la responsable entonces tenemos trazabilidad en nuestro sistema tanto en SAP como en nuestro sistema CMP que están conectados. dentro de los componentes importantes del plan de reducción de pérdidas mencionamos el plan de inspecciones pues el plan de inspecciones incluye la serie de acciones y proyectos que realizamos para darle cumplimiento a ese plan de pérdidas en esta componente que es la componente del plan de inspecciones algo importante hablamos al principio de cero tolerancia al fraude a la corrupción entonces lo primero que hacemos es revisar las cuentas de todos nuestros contratistas nuestros colaboradores incluyendo nuestros gerentes vamos del 2003 al 2006 del 2003 al 2006 lo primero que tenemos es un proceso ya maduro de inspección que ya incluye todas las herramientas que mencionamos anteriormente es un proceso de ciclo cerrado que inicia desde unas fuentes de avisos principalmente nuestros principales ojos en terreno son los lectores entonces como lo vimos en el organigrama todo el proceso comercial está conectado y cada uno de los miembros de la organización que participa en el proceso está de alguna manera alimentando con avisos notificaciones este proceso de fuentes que tiene las fuentes en facturación en lecturas y en las diferentes unidades de trabajo una vez consolidamos todos esos avisos en el sistema SAP se corre un proceso y ese proceso nos permite enseguida hacer una selección y un análisis de las variables que se involucran tomando en cuenta históricos actividad económica tipos de consumo tipos de cliente etcétera eso nos permite generar las rutas de inspección las rutas de inspección pues contienen básicamente un listado de órdenes que pueden llevar asociados medidores precintos y pues de una vez en ese listado de órdenes tenemos asociados como pueden ver aquí en pantalla hasta el nombre del inspector que va a realizar la inspección una vez la orden cerrada incluso tenemos exactamente cuál fue la notificación de la orden y dejamos un texto que le permite a todo el mundo en la organización conocer qué pasa qué pasa cuándo se hizo qué se hizo por qué se hizo cuál fue el resultado ese proceso pues tiene como salida un resultado resultado de una inspección de una sustitución o el registro de una anomalía todo eso se registra en SAP tenemos un proceso que nosotros le llamamos reporte SAMA que al final nos alimenta una base de datos de conocimiento de fraudes y anomalías y volvemos aquí dando una retroalimentación así es ese es un proceso PHBA prácticamente ¿verdad? le damos una retroalimentación y le damos un poco más de inteligencia digamos a nuestro proceso básicamente esto sería la parte del proceso de inspección así lo hemos venido haciendo desde desde el año 2003 las órdenes de inspección se muestran digamos en una vista rápida esto es lo que le entregamos a los a los técnicos todo va en dispositivos electrónicos de movilidad como son teléfonos inteligentes o PDAs ¿qué utilizan los técnicos en terreno? nosotros aquí si vamos de izquierda a derecha estaríamos haciendo un recorrido también en línea de tiempo y básicamente partimos de un proceso donde hacíamos una contrastación de una medición de potencia instantánea hacemos un amperímetro un voltiamperímetro y la cometida eso nos permitía hacer una medición de potencia instantánea medida hacíamos una medición de potencia cronometral la contratación de este par de medidas pues nos decía si teníamos algún problema con la medición esto tenía muchos errores manuales pasamos luego a utilizar tecnologías este es un equipo canadiense consulado es un equipo argentino de CAMEC que básicamente hacía esto mismo lo único que un poquito más automatizado ya no se utilizaba el cronómetro enseguida ya en los últimos años con la modernización del laboratorio de calibración se introducen patrones de campo entonces prácticamente ahora cualquier inspector lo que tiene es un equipo de laboratorio para certificar y asegurar la medida en terreno 2007 2010 esta es una parte interesante aquí tuvimos la introducción del precinto que nosotros le llamamos precinto de doble punto la instalación de ese precinto al principio fue un verdadero dolor porque inicialmente el medidor solo tenía un punto de apoyo para colocar el precinto se trabajaron algunas modificaciones en el proceso tanto en el precinto como en el aro del medidor para precintarlo de esta manera de manera que la evidencia cuando los medidores son alterados fuera de verdad visible que pasaba anteriormente pasaba que los clandestineros así le llamamos aquí en Guatemala levantaban estas orejitas que ustedes ven que son tres y el punto donde estaba el precinto servía como bisabra nos revisaban las lecturas instalaban algún ilícito dentro del medidor como una resistencia limaban los engranajes etcétera todo todo ese bagaje y diversidad de anomalías que se puede gastar a nivel del medidor luego hicimos un proceso digamos ahí entre 2009 y 2010 de homologación de medidores electrónicos estuvimos haciendo referenciamiento con varias empresas en latinoamérica finalmente obtuvimos certificación bajo normas ANSI de 12 proveedores chinos de fábricas chinas y la ventaja fue que uno de los proveedores desde el principio nos ofreció el sellado ultrasonico entonces se introduce el medidor electrónico clase punto dos con sellado ultrasonico años siguientes se logra que el Andy Sanguir de Estados Unidos también se ultrasonicamente su medidor y a partir de ahí empezamos a comprar medidores electrónicos hoy día contamos con una participación en todo nuestro parque de medidores de 52% de medidores electrónicos clase punto dos en lo que es la parte de equipo de laboratorio pues nosotros tecnificamos el laboratorio tanto como pudimos tenemos un laboratorio de clase mundial implementamos lo que es el control de aceptación de lotes de medidores y transformadores igual desde 2010 hasta la fecha nosotros no recibimos ningún lote de medidores si no hay un proceso de control y aceptación tenemos nuestros ingenieros auditores de proceso que hacen la visita a fábrica y ellos son los que liberan lotes de medidores para su transport para su despacho dentro de lo que es 2011 2012 tenemos lo que es la la introducción ya de la movilidad o sea no teníamos movilidad anteriormente ya en esa esa época del 2011 2012 se introducen como les comenté al principio los dispositivos electrónicos los PDAs para aportar ahí lo que son las órdenes estos dispositivos desde entonces tienen comunicación de manera que si hay una orden nueva esa orden puede ser trasladada de oficina hacia el técnico incluso la parte de actualización se puede hacer también en línea de las inspecciones realizadas también se introdujo algo que era la parte de la medición de la demanda de la demanda y también energía reactiva y qué significa todo esto inicialmente nosotros para los clientes no sabemos exactamente si la demanda que nos contratan es la demanda que realmente van a usar entonces nos aparecen los clientes que son de medición directa y que son de medición solo de energía que son los residenciales normalmente y algunos comercios pequeños pues no contratan demanda y nos resultan que las primeras facturaciones nos están consumiendo arriba de mil kilovatios hora mes entonces se decidió en aquellos momentos que todos los clientes que tuvieran más de mil quinientos kilovatios hora mes les íbamos a empezar a instalar medidores con capacidades de registro de demanda y reactivo aquí hay dos cosas ¿verdad? dos cosas uno optimizar el uso de nuestros transformadores ¿verdad? porque si no te dicen cuánta demanda te van a contratar pues tú le das un medidor y piensas que la demanda disponible que está en el transformador va a ser suficiente para cubrir lo que el cliente te pide pero luego cuando ves los consumos te das cuenta que el transformador está sobrecargado que se nos queman transformadores y además algunos usos no son residenciales sino que son industrias pequeñas y entonces también el tema de factor de potencia es otro tema que es o era crítico para nosotros en esos años de 2011 2012 entonces se hace la instalación de estos medidores se genera un proyecto para cambiar estos medidores y acá la idea era identificar el cliente con demanda superior a 11 kilovatios y con factor de potencia fuera de lo que la regulación autoriza al final con esto pues no solo cuidamos nuestros transformadores nuestros activos sino que además también reducimos las pérdidas y cuadra de R porque al final notificamos al cliente que tiene un problema de reactiva también eso ayudó bastante bastante en esos años también en esos mismos años se introdujo lo que es la medición de rango extendido creo que esto está un poco más arriba de lo que la regulación exige luego en 2013 2014 empezamos después de un compartir muy sabroso con Carlos Mario y todo el equipo de EPM empezamos a introducir totalizadores o macromedición nosotros en realidad no tenemos muchos totalizadores no pasamos de unos 2500 básicamente los utilizamos para balance de energía y temas de calidad de servicio el índice de asertividad pues en realidad utilizando los totalizadores no mejoró mayor cosa más o menos en promedio es un 2% los vamos instalando básicamente donde tenemos las anomalías más críticas como para tenerlas a la vista luego en ese mismo año tuvimos un proyecto piloto AMI también se introduce lo que son los los aros bracket y precintos tipo barrera para las anomalías que de alguna manera y fraudes que de alguna manera eran como de mayor impacto luego en 2015 para darle trazabilidad a todo lo que es el proceso de medición se logra la acreditación del laboratorio de empresa eléctrica que es Metric Lab con alcance de patrones medidores y transformadores de instrumentos o sea prácticamente tenemos trazabilidad de todo nuestro esquema de medición luego de 2016 a 2017 pues aquí se empiezan a ver algunos temas fraudes que lo vamos a ver más adelante en los resultados ya fraudes más en a nivel de las acometidas sobre todo de servicios subterráneos o de las tuberías para acometidas aéreas también y otro detalle es muchos clientes que empiezan también a instalar paneles solares sin notificar entonces algunos medidores empiezan a tener como regreso en las lecturas entonces también se hace la inspección se involucra también la inspección de drones y como digo anteriormente también la implementación de videoscopios y de reflectómetros para detectar interrupciones o anomalías en las tuberías de acometidas y en tuberías subterráneas Ingeniero Salazar nada más para solicitarle si puede concretar en los próximos cinco minutos no tenga pena ya te metemos prácticamente no se preocupe ok muchas gracias es el año 2018 2021 se hace la implementación del proyecto AMI y el proyecto de medición de zonas de riesgo tenemos AMI para prácticamente todo lo que es el sector comercial e industrial con demanda y un proyecto piloto de zonas de riesgo de no más de 112 medidores eso es todo lo que tenemos contamos ya con una base de datos de conocimiento de fraudes y anomalías que está registrado en SAP entonces basados en esto y en todo lo que he mencionado pues nosotros estamos preparados para el futuro estamos preparados con todo el conocimiento en nuestras bases de datos conocemos el comportamiento de nuestros clientes de las diferentes actividades económicas y pues ya estamos pensando digamos en la implementación de analítica a través de minería de datos inteligencia artificial partiendo de este conocimiento que ya recibe nuestras bases de datos en cuanto a los resultados vamos a ver lo que es el índice de pérdidas este es digamos como que el layout de la gestión del índice de pérdidas de prensa eléctrica de Guatemala como les mencioné al principio partimos de un plan de reducción de pérdidas que se ha seguido al pie de la letra se ha ido ajustando en algunas en algunos intervalos de tiempo que responden específicamente a las señales que el regulador nos ha dado señales como lo que mencionó Néstor el día de ayer o sea el índice de pérdidas reconocido venimos 2008 2013 teníamos un 5.8 si ustedes ven nosotros estábamos arriba del 5.8 después del 2013 al 2018 nos dieron un 5.86 en el en el estudio tarifario y a partir de 2016 aquí pues aparentemente nosotros debíamos de haber dejado de pagar penalización por pérdidas pasadito del 2014 pero lo logramos hasta a partir del primer trimestre de 2016 entonces no hemos pagado penalización por pérdidas desde entonces y nos hemos mantenido por debajo de las pérdidas y el índice reconocido para las pérdidas regulatorias ¿verdad? esto es en cuanto al índice de pérdidas evolución 2004 2020 en cuanto a lo que es la evolución de las anomalías tanto en lo que son los medidores como en las instalaciones si ustedes pueden ver de todo lo que mencionamos hablamos de la introducción de un presentado de doble punto aquí se empiezan a ver ya unas variaciones luego del sellado ultrasonico que ustedes se dan cuenta logran apreciar una tendencia a la baja en las anomalías a nivel del medidor y se mantienen regularmente las anomalías a nivel de las instalaciones que también se ven controladas esto pues definitivamente tiene que ver con un porcentaje de inspecciones y un porcentaje de asertividad si ustedes ven a lo largo del tiempo inicialmente cuando hay más índice de pérdidas los fraudes son más visibles son más predecibles se encuentran más fácilmente pero conforme avanza el tiempo pues tenemos un menor índice de aciertos pero nosotros también la cantidad de inspecciones las hemos ido regulando y es digamos algo de resaltar si ustedes ven aquí 2004 tenemos 117 mil 2020 cerramos con 125 mil y el crecimiento de clientes ustedes ven prácticamente tenemos el doble de clientes o sea que estamos siendo dos veces más eficientes que lo que fuimos en 2004 en cuanto a costos en cuanto a lo que es las inspecciones versus las anomalías aquí ustedes pueden ver las cantidades en miles lo vimos en la tabla anterior inicialmente en 2004 vemos que reportamos 6 mil anomalías por 117 mil inspecciones y ya en 2020 vemos que tenemos 125 mil inspecciones pero ya solo mil 600 anomalías entonces esto responde básicamente al índice de pérdidas ¿verdad? o sea entre menos pérdidas tienes o sea menos posibilidades de encontrar fraudes tenemos ¿verdad? en cuanto al monto recuperado que ya son resultados económicos lo tenemos aquí en millones de dólares empezamos en 2004 con 1.65 millones de dólares y pues en 2020 ya tenemos 1.57 millones de dólares ¿verdad? en cuanto a lo que es el efecto de la contingencia COVID-19 pues acá nosotros salimos en el 16 de marzo más o menos empezamos a trabajar la mayoría remoto no sabíamos qué hacer con nuestras cuadrillas de inspección tuvimos como que una dificultad si ustedes pueden ver acá este es el monto recuperado durante el 2020 ¿verdad? y entonces lo que tenemos acá es venimos con unos valores de 68 mil dólares 81 mil dólares 70 mil dólares pero justo en el mes de marzo o sea esto tiene un valle increíble y lo que se puede ver acá es que nosotros más o menos a finales mediados del mes de julio empezamos aquí en este periodo empezamos a cortar nuevamente no cortamos desde el 16 de marzo hasta mediados de julio en julio empezamos a cortar nuevamente por anomalía no cortamos ni por anomalía no cortamos ni por deuda aquí en coordinación con el gobierno dimos plazos de pago muchas facilidades tal como como lo presentó Carlos Mario ahí también nosotros dimos plazos de pago hasta de 12 meses y eso fue hasta hasta el mes de octubre más o menos y pues este es el impacto que tuvo el COVID en el en el 2020 2020 ahora aquí les quiero presentar para terminar la la presentación la evolución del índice de recuperación de cartera si ustedes pueden ver Empresa Eléctrica de Guatemala mantiene un índice de recuperación de cartera que son los días deuda después de facturado eh que está en el orden de promedio de punto 86 que son más o menos entre 24 y 26 días después de la facturación eh 2018 2019 se mantienen en ese en ese promedio 2020 como ustedes pueden ver después de de que se propone digamos nosotros tomamos la iniciativa antes de que el gobierno dijera algo de no cortar y de dar convenios de pago también para para que los clientes eh no se quedaran sin consumir y y no se quedaran sin el servicio pero el índice de recuperación de cartera si ustedes se dan cuenta empezó a subir a más de un mes digamos ¿verdad? y luego cuando nos vamos ya al 2021 si se dan cuenta a partir de ya ya a partir del mes de diciembre eh prácticamente todo vuelve como que a su curso normal porque se se eliminaron ya los convenios de pago y ya los pagos son eh recurrentes en forma normal eh muchas gracias por su atención eh espero que que esta información sea de algún valor para para quienes escuchan y pusieron eh su tiempo para esta presentación muchas gracias muy buenos días no muchas gracias a usted señor Salazar y sin duda la la información definitivamente es muy valiosa para para todos los presentes que están en la ruta de mejorar su su gestión de pérdidas seguidamente le cedería la palabra al señor Ricardo Velázquez de la empresa Enza Panamá para que nos ponga un poco el contexto de cómo gestionan las pérdidas y cómo trabajan la recuperación de las pérdidas no técnicas en su empresa entonces señor Velázquez adelante si le pediría por favor que trate de ajustarse al tiempo porque ya nos quedan casi media hora de la sesión y todavía nos falta la presentación del señor Héctor Bustos de Ecuador entonces la plataforma es suya señor Ricardo Velázquez adelante sí muy buenos días por favor me confirman que me escuchan bien y están viendo la presentación lo escuchamos y vemos la presentación pero no en modo presentación así que adelante ahora ahora sí adelante por favor bueno primero que todo muchísimas gracias por la oportunidad para mí y en nombre de la empresa ese es un honor participar en este foro escuchar a las empresas que me han precedido muchas de las cuales también nos han servido a nosotros como referentes para aprender e implementar estas prácticas que muy adaptadas a nuestra realidad nacional y como empresa pues hemos implementado voy a tratar para enmarcarme en el tiempo enfocarme en las prácticas exitosas y los resultados económicos que hemos tenido en ENSA para ello es importante primero conocer un poco las generalidades de la empresa ¿verdad? ENSA está en Panamá la parte que ve sombrada en verde el 84% de la energía comprada está relacionada a la ciudad de Panamá el 15% a la ciudad de Colón que está en costera con el mar caribe y un 1% está relacionado a los sistemas aislados o sistemas que no están integrados a la red nacional ¿verdad? Tenemos una cobertura del 39% de la superficie del país 495 mil clientes dos ciudades principales que atendemos es altamente relevante nuestro consumo residencial que está en 122 40 voltios el 92% de los clientes totales son residenciales representan el 39% del consumo y el consumo promedio es 268 puede ser un poquito más alto comparado con otras regiones sobre todo porque por lo caluroso del país y la cultura relacionada con el uso de aire acondicionado de refrigeración eso permea mucho tanto en el consumo comercial como en el consumo residencial ya que no tenemos realmente una gran industria o una industria relevante otra cosa muy importante del país o de la concesión nuestra es que el 25% es zona roja esto es muy relevante para la gestión de pérdidas que podemos definir como zona roja por ejemplo aquel sector aquella comunidad aquel barrio donde para hacer una acción comercial dígase atender daños leer hacer una inspección atender una solicitud del cliente la persona que va a requer el acompañamiento de un policía esto es supremamente importante de hecho tenemos que hacernos acompañar de la policía nacional no puede ser una policía privada esto es supremamente importante para en la gestión de pérdidas porque en estas zonas también como le hemos sustentado al regulador hay índices de pérdidas muchísimo más altos hay una cultura de fraude pero no más allá del fraude de ilegalidad verdad bastante exacerbada y esto es uno de los principales retos que siempre ha tenido la empresa en la gestión de pérdidas no técnicas tenemos un 60% de cobertura de macromedición o totalizadores para hacer los balances de la energía distribuida en los transformadores algo relevante comparado con otras distribuidoras es que el medidor es de la distribuidora otro elemento relevante es que contamos con líneas de alta tensión verdad a diferencia de otras distribuidoras y comercializadores por ende dentro de nuestra pérdida técnica hay un componente importante y relevante relacionada con alta tensión y los transformadores de potencia de las subestaciones el voltaje típico de distribución es 132 aunque tenemos algunas redes sobre todo en los sistemas aislados en 34 el voltaje típico o mayoritario es de 132 y la empresa cuenta con 550 empleados directos dicho esto me voy directamente a la situación actual de la empresa en cuanto a pérdidas un punto de pérdidas actualmente representa para la empresa 5.9 millones de dólares si lo hemos anualizado perdemos hasta el cierre del mes pasado en un año perdemos 30 millones de dólares en pérdida técnica y 42 millones de dólares en pérdida no técnica eso hace que para la empresa el foco principalmente está en la pérdida no técnica no quiere decir que descuidemos la pérdida técnica sin embargo nuestros cálculos comparados contra las empresas referentes nos arrojan que hemos mantenido un ritmo adecuado y que ha permitido que ante el crecimiento de la demanda el porcentaje de pérdida técnica se mantenga estable y por ende nos hemos enfocado en la pérdida no técnica para lo cual en los siguientes slides que les voy a compartir y les voy a presentar me voy a enfocar sobre todo en los esfuerzos que se vienen haciendo desde el 2016 en adelante ¿por qué esa fecha? principalmente porque del 2013 hasta el 2016 es cuando la empresa tiene un incremento de pérdidas considerable ¿verdad? y luego a partir de finales del 2015 y por ende se ven los resultados a mediados del 2016 la empresa conlleva entonces todo un plan integral de pérdidas que incluso incluye que la gerencia de recuperación de energía que tiene que ver o en otras en otras empresas conocidas como gerencia de pérdidas deja de estar en la vicepresidencia comercial o en el área comercial y pasa a estar en la vicepresidencia de ingeniería donde se mantiene actualmente en el estado actual de nuestras pérdidas nosotros tenemos macromedidos 14.8 gigas al mes y como podemos ver en la gráfica de la derecha para orientar nuestros planes lo que hacemos es principalmente una segregación de qué causa esas pérdidas y cómo las debemos atacar en los tonos rojos podemos ver que nuestros macromedidores residenciales de bajo consumo que son consumos menores a 500 promedios menores a 500 y con rango de pérdidas que hemos definido desde una estadística corroborada con acciones de campo y a lo largo de la historia estos transformadores van a requerir una intervención relacionada con proyectos no quiere decir que aquí no se hagan inspecciones pero si muchos de ellos van a requerir proyectos principalmente proyectos de bloqueo de red para impedir el hurto y además legalizar a aquellos que estaban ilegalmente y el segmento que coloreamos en tonos azules que son los transformadores residenciales de alto consumo o los transformadores residenciales de bajo consumo pero con niveles de pérdidas más bajos o los transformadores que no son residenciales son los transformadores que dentro de nuestro mapa de pérdidas consideramos que son el foco de atención a través de las inspecciones o revisiones que hacemos de los clientes este es un segmento principalmente de control donde buscamos los transformadores de altas pérdidas para encontrar la pérdida pero además debemos monitorear que si rápidamente un transformador no residencial que no perdía comienza a perder encontrar la causa y subsanarla entonces en función de este mapa es que la empresa ha venido a lo largo del tiempo este mapa ha ido cambiando este es el actual distribuyendo los recursos para implementar o llevar a cabo adelante las acciones del plan integral para la gestión de las pérdidas ahora entrando directamente a las prácticas exitosas que ha tenido ENSA desde el 2016 hacia acá que es donde hemos tenido este proceso de reducción del índice de pérdidas bueno hasta que nos chocamos con el COVID obviamente fue cambió todo comentó a las empresas también y les contaré un poquito de eso al final una de las prácticas más exitosas iniciando en el final del 2015 implantado sobre todo en el 2016 y de allí en adelante no ha parado relacionado con la analítica de datos es el control de las pérdidas administrativas los análisis de causa raíz combinados con automatización a qué me refiero o qué definimos en ENSA la pérdida administrativa luego que segregamos la pérdida técnica y la no técnica hacemos una segregación de la no técnica y en esa no técnica definimos como pérdida administrativa toda aquella pérdida que esté asociada a la ineficiencia de los procesos internos de la empresa esa ineficiencia puede venir desde la gestión que realizan por ejemplo los equipos de operaciones de ingeniería atendiendo un cliente por un daño verdad porque también tocan la medición del cliente tiene que ver con la gestión que hace el propio recuperación de energía o pérdidas verdad la calidad de los trabajos que realizamos y tiene mucho que ver o una parte muy grande con la gestión comercial todo lo que tiene que ver con la lectura la facturación y la atención de las solicitudes de los clientes entonces desde el 2016 lo que creamos fueron unos análisis de causa raíz y unos controles que la mayoría los hemos llevado a automatizados a automatizarlos para poder medir todas esas variables o esos procesos que pudieran si no se controlan generar pérdidas por ejemplo por poner un ejemplo muy sencillo la empresa o uno muy clásico en el 2016 tenía 11 mil clientes que se le estimaba la facturación actualmente tenemos 3 mil 700 verdad tenemos uno de los casos más relevantes teníamos en el 2016 8 mil clientes que estaban activos pero no tenían medidor la pregunta es si el cliente está activo y no tiene medidor entonces como está está seguramente está ilegal algunos estaban ilegales algunos más bien el cliente ya no existía verdad debía haberse dado de baja se hizo un proceso de seguimiento y depuración y actualmente está en 2200 con analítica de datos también nos dimos de cuenta de lo importantísimo que es la coordinación entre la cartera y las pérdidas y por ejemplo podemos ver de los clientes que están en estado cortado es decir aquellos clientes que se les suspende el servicio por deuda en el 2016 eran 29 mil en el 2021 son 8 mil es una reducción sustancial que fue lo que se hizo acá sobre todo que una de las cosas que más impactó en la empresa es es pérdida junto con comercial hacer ver que esto se debe ver integral es decir si yo suspendo un cliente por deuda y si bien es cierto el 98% de los clientes pide reconexión ¿verdad? después que lo corto hay un 2% que no si ese 2% se va acumulando día tras día mes tras mes eso es una avalancha ¿verdad? entonces al identificar eso al integrar en los procesos de la gestión de cartera que su alcance era no solamente cortar si no están bien por ver el ciclo completo es decir qué pasa con el que no se reconecta ¿verdad? y que eso puede requerir recursos que eso lo consideren dentro de su ciclo completo ¿verdad? también nos ayudó a cerrar llaves porque al final todos estos controles de pérdida administrativa es cerrar fugas de energía que tenemos derivados de los procesos internos de la empresa procesos que la empresa controla por supuesto tenemos temas como inconsistencia de voltaje medidor instrumentos tarifa asociación de clientes transformadores esto es extremadamente relevante para que los balances de los totalizadores o macromedidores sean confiables tenemos la gestión de activos relacionados con los medidores todo lo que tiene que ver con la obsolescencia y la precisión de esos medidores y uno de los casos de éxitos más recientes por ejemplo incluso pérdidas nos metimos a analizar alumbrado público con gestión masiva de datos incluso una base de datos que no tiene que ver nada con lo comercial sino que es una base de datos constructiva pudimos identificar que habían luminarias que se habían instalado en campo pero que no estaban así coloquialmente dibujados en el sistema si no están dibujados no entran en la base de datos que es reportada regulatoriamente si no se reporta la empresa no recibe la compensación asociado a ese alumbrado público que instaló y que además está consumiendo en esta red entonces resumiendo este punto una de las prácticas principales ha sido usar una analítica de datos que al final es un poco avanzada porque es una gestión masiva de esos datos ¿verdad? requiere entrenamiento de la persona requiere herramientas como coloque arriba por ejemplo nosotros todo esto está apalancado en SAP HANA y en SAP Business Object ¿verdad? junto con el entrenamiento del personal que es clave pero ya para 2021 en los últimos dos años sobre todo hemos apostado mucho a la automatización el mensaje es asegurarnos o lo que a nosotros nos ha resultado y puedo compartir como buena práctica con las demás empresas es asegurarnos de que los procesos internos sean eficientes y que los controles ataquen las causas raíces y sean sostenibles para ser sostenibles porque a veces son demasiadas variables allí es donde la automatización entra en juego para no tener que requerir más personas sino abarcar más con menos apoyados en la tecnología luego también utilizando analítica de datos otra de las prácticas exitosas que puedo compartir de ENSA ¿verdad? es la generación integral ¿verdad? de indicadores métricas monitoreos proyecciones reportes automáticos o sea creamos hemos ido creando toda una estructura en torno a medir toda la gestión tanto relacionado con la gerencia como incluso relacionado transversalmente con otros procesos de la organización que puedan estar vinculados con la pérdida de energía por ejemplo por allá en el 2016 ¿verdad? de todos estos indicadores métricas o monitoreos los que existían y siempre han existido son los operativos o sea los que están vinculados a la gestión integral o a la gestión de pérdidas a nivel macro estos indicadores que se han ido nutriendo y se han ido mejorando por allá en el 2016 cuando cerraba la facturación tomaba aproximadamente 15 días del mes tener todos estos indicadores operativos para poder entonces ver qué ajustes había que realizar en la operación en función de los resultados y ya había pasado medio mes actualmente con analítica de datos más avanzada y las herramientas adecuadas y el personal entrenado un día un día después que cierra la facturación nosotros contamos con no solamente los indicadores sino con la interpretación y las acciones que debemos llevar adelante producto de esos indicadores o sea estamos hablando de reducir un tiempo de 15 días a un día apoyados en la tecnología sin embargo no nos quedamos allí sino que comenzamos a desarrollar más componentes pasamos a todo lo relacionado a telemedición a todo lo relacionado a balances verdad y luego con la implementación de REI en conjunto con el grupo de PM a todo lo relacionado al direccionamiento una de las cosas interesantes es que a medida que vamos bajando en esta pirámide la frecuencia de toma de decisiones es mayor es decir cuando llegamos a direccionamiento los reportes que la mayoría son automáticos y lo que hace el experto o la persona que encargada lo que hace es es tomar decisiones en función de esta información son diarios es decir nosotros podemos diariamente tomar decisiones para mejorar los resultados sin esperar a que cierre el mes sin esperar a que haya pasado una semana lo cual permite realmente que a lo largo del mes uno pueda cambiar una tendencia negativa y mejorarla y cerrar mejor de lo esperado cuando íbamos por aquí digamos en cuanto a temas de indicadores de direccionamiento que igual los pueden ver todos acá listados a la derecha algunos ejemplos realmente son muchos más nos dimos de cuenta que todo esto no era nada sin una calidad de datos y nos volvimos hacia arriba y comenzamos a crear funcionalmente indicadores relacionados a la calidad de datos hablo funcionalmente porque todo esto que ustedes ven acá estamos hablando que fue creado desde las áreas operativas esto no fue creado por TI ni por un proyecto relacionado con esto es decir sino las personas que estamos en la operación que nos duele que estamos viendo el problema fueron entrenadas y junto con las herramientas que ven arriba a la derecha crearon todo esto esto que permite esto nos da también flexibilidad porque podemos crear modificar amoldar y también adaptarnos a los cambios porque una métrica o indicador que funcionaba en el 2016 no necesariamente es tan relevante hoy en el 2021 especialmente cuando las empresas que estamos en reducción como la nuestra vamos pasando por diversos estadios de niveles de pérdidas entonces nos dimos de cuenta y nos fuimos hacia arriba teníamos que garantizar la calidad de datos incluso desde la parte funcional para poder asegurarnos de que todo esto funcionara correctamente entonces al final termina siendo calidad de datos realmente lo más relevante al inicio y finalmente nos fuimos a lo más específico que es la ejecución uno de los casos que a mí me gusta mucho es la ejecución llevamos estos estos KPIs estos indicadores operativos los llevamos al técnico al llevar esto al técnico esto nos permite verificar incluso desde una analítica de los datos cómo va el desempeño y qué cosas no van acorde a lo esperado porque acá lo que hacemos es una comparación entre el resultado y lo que yo espero eso nos ha permitido adelantarnos en cuanto a los monitoreos de calidad en cuanto a verificar fallas de la calidad en cuanto a qué herramientas debemos modernizar verdad si debemos utilizar patrones móviles que lo estamos implementando si debemos utilizar videoscopios que lo estamos utilizando y una de las cosas que más me gusta por ejemplo de llegar hasta acá abajo es también ser más eficiente o sea con el gasto antes de que implementábamos todo esto los monitoreos de calidad se hacían aleatorios lo que hacemos actualmente es que los monitoreos de calidad también son direccionados es decir el equipo que le llamamos fiscalización operativa que verifica la calidad de la ejecución y que sobre todo busca fallas de integridad porque también tenemos fallas de integridad en Panamá parte de la cultura de país verdad también permea y puede permear y está en nuestros contratistas lo que nosotros hemos hecho es utilizar toda esta analítica para también direccionar a nuestros equipos que verifican la fiscalización eso nos permite que ellos encuentren más hallazgos y que lo hagan con menos recursos es decir nosotros crecimos toda la operación de recuperación de energía que lo van a ver más adelante a partir del 2016 pero apalancados en toda esta estructura que se ha venido desarrollando y mejorando a lo largo de los años no se ha requerido ninguna persona adicional a como estábamos en aquel momento también analítica adelante señor Velázquez disculpe que lo interrumpa pero cinco minutos más por favor gracias perfecto como mencionó Carlos Mario nosotros participamos con ellos en el proyecto de direccionamiento con Rihanna una de las cosas que voy a destacar de Rihanna ya la mencionó Carlos Mario verdad nosotros hay dos cosas que voy a destacar primero el centro de inteligencia o sea haber trabajado entre seis o seguir trabajando incluso desde el 2015 con seis empresas nos ha permitido crear conocimiento pero sobre todo con Rihanna hemos implementado mucho lo que es el Machine Learning el Machine Learning ha sido especialmente relevante durante la pandemia ¿por qué? porque la pandemia cambió todo el histórico todo lo típico todo lo usual todo lo esperado el comportamiento típico de los clientes cambió drásticamente eso no es compatible es posible del todo con los modelos estadísticos tradicionales ¿verdad? entonces el Machine Learning nos ha permitido mantener y mejorar los resultados a pesar de los cambios que ha habido con la pandemia y ya para cerrar entonces ¿cómo se ve esto económicamente? nosotros a lo largo de los años hemos ido mejorando por cada revisión los dos componentes que medimos de energía la recuperación hacia atrás y la recuperación hacia adelante como pueden ver ambos han ido creciendo exponencialmente la recuperación que hacemos por revisión y acá a la derecha les puedo compartir ¿verdad? desde el 2015 nosotros incluyendo las inversiones que hicimos ¿verdad? para poder implementar el REIN que la estoy resaltando por ejemplo acá las inversiones que hacemos en medidores y también el gasto ¿verdad? que nosotros vamos para poder hacer cada una de esas revisiones podemos ver que a lo largo de los años tanto la inversión como el gasto como flujo de efectivo de la empresa se ha venido pagando y no solo eso sino que ha generado un beneficio neto además de pagar todas esas inversiones y esos gastos que hemos tenido a cierre de 2020 de 5.4 millones de dólares ¿verdad? entonces sin duda que una gestión integral priorizada y con los elementos que mencionaba antes pues nos han ayudado a a a a priorizar esas inversiones para poder lograr el control de las pérdidas entonces ya nos vamos a los proyectos de bloqueos que mencionaba ya no estamos hablando de las inspecciones de los clientes sino cuando bloqueamos la red nosotros colocamos mediciones como hacen muchas empresas en la parte de arriba integrada con cable telescópico o sea un cable blindado con sistema de alarma y con la medición concentrada podemos ver que los proyectos del 2016 ¿verdad? donde invertimos 4.2 millones de dólares ya al tercer año se habían pagado y en la actualidad nos están generando un beneficio neto de 4 millones de dólares susecuentemente en el 2017 al cuarto año ya se habían pagado y están generando una utilidad neta pero lo más importante acá es asegurarnos que estos proyectos sean sostenibles por ende lo que nosotros hacemos desde la analítica que les mencioné antes es llevar la trazabilidad desde el 2015 realmente que empezamos solo que no como 2015 aquí porque el 2015 fue piloto la inversión fue muy pequeña hasta ahora para asegurarnos de la sostenibilidad de esos proyectos y finalmente hemos hecho un proyecto más que es la captación de clientes que están ilegales dispersos donde pérdidas también identificó que había personas que tenían un tema más bien de comprabilidad y de cartera y a través de con comercial por ejemplo se invirtieron en el 2020 2 millones de dólares se trajeron 10 mil clientes y pueden ver que ya en unos dos meses más toda la inversión ha sido pagada y de ahí en adelante la empresa va a quedar con un cliente que está consumiendo y que antes no teníamos para terminar entonces les resumo lo que nosotros consideramos que hemos logrado hasta la fecha primero no lo coloque adelante pero es relevante implementamos el cálculo periódico de pérdida técnica en el 2019 eso permite estar preparado para en el momento que la gestión de pérdidas no técnicas no sea tan o la parte no técnica no sea tan abrumadora más grande que la técnica estar listo para tener datos precisos para ver dónde ponemos cada dólar de la empresa una cultura de analítica de datos que empezó en recuperación de energía pero que ha ido permeando a toda la organización incluso la empresa ha invertido en capacitaciones ya estamos en el segundo año del diplomado de analítica de datos donde participan o aspiran a participar el año pasado 15 y este año otras 15 personas más de toda la empresa hemos logrado medir todo lo posible lo que no se mide no se gestiona pero además automatizado eso permite que se puedan medir más cosas ¿verdad? y las personas se dediquen más bien a tomar acción y no a sacar esa métrica hemos incrementado la recuperación por revisión eso hace que cada dólar que invierte la empresa traiga mejores resultados ¿verdad? y que además el dólar se invierta priorizado y hemos logrado que haya un bloqueo que fue el que les mostré hace un momento eficaz y sostenible en la gráfica que les mostraba en el slide anterior 2016, 2017, 2018 nosotros invertimos aproximadamente entre 4 y 5 millones de dólares en bloqueos una vez que la empresa ya en el 2019 identificó que teníamos un bloqueo eficaz y sostenible nosotros duplicamos eso en el 2020 invertimos 11 millones de dólares y en el 2021 vamos a invertir 12 millones de dólares y para terminar la parte de logros encierro esto muy punteado porque está esto requiere con el alineamiento estratégico de la empresa esto no se puede hacer solo con pérdidas solo con la vicepresidencia de ingeniería sino que hay que hacerlo con toda la empresa y ha sido uno de los logros más satisfactorios ¿verdad? controles sostenibles porque estos controles tienen que estar inmersos en la cultura de eficiencia de todas las áreas saber que esos controles son necesarios porque pueden generar pérdidas si no son eficientes en sus procesos una coordinación entre cartera y pérdidas que una no vaya en detrimento del otro ¿verdad? la captación de ilegales dispersos que tuvimos que crear la oferta comercial y técnica junto con comercial para poder captar a estos clientes y la gestión social que hemos aprendido mucho de otras empresas donde nosotros hemos avanzado muchísimo sin embargo coloco dentro de los retos todavía nos falta mucho más en términos de educación al cliente otros retos que tenemos que hacer es que esto sea sostenible o sea tenemos los proyectos desde 2015 hasta la fecha tenemos que asegurarnos que aún más que sean sostenibles tenemos que integrar esto con las nuevas tecnologías ¿verdad? con todo lo que está sucediendo con internet las cosas asegurarnos que todas estas implementaciones no vayan en detrimento de pérdidas pero que además pérdidas se potencie con estas herramientas tenemos que asegurarnos de que hay una calidad de datos toda esta analítica que mostré no sirve si no hay una buena calidad de datos uno de los retos operativos más grandes que tiene Panamá son las invasiones en terrenos privados donde tenemos personas que quieren el suministro pero tienen una situación legal porque el terreno es privado aquí tenemos un reto grandísimo porque también involucra a la autoridad involucra al regulador las zonas de difícil gestión como les mencionaba zonas donde incluso ir a bloquear estamos hablando de que llegas y te apuntan con un arma ¿verdad? entonces hay zonas donde la empresa no puede entrar todavía estamos buscando estrategias ingeniosas para ver cómo vamos a borrar esas zonas integrando a las autoridades integrando al regulador y muy concretamente el COVID el restablecimiento de la demanda porque ENSA ha tenido una de las cuarentenas más largas de la historia y las consecuencias que va a tener esas consecuencias socioeconómicas por pandemia todo lo relacionado con el incremento del desempleo todo lo relacionado a que cuando se acaben porque ENSA todavía existen en Panamá existen las medidas de alivio del gobierno cuando se acaben todo lo que va a suceder después entonces sin duda esto todavía va estamos seguros que va a impactar lo importante acá es cómo nos preparamos cómo nos alineamos con el regulador y cómo respondemos y también somos partícipes de la solución porque también ENSA participa mucho en estas propuestas de cómo abordar estos temas pero sin duda que todavía la pandemia supone un escenario muy incierto en muchos aspectos y entre ellos el impacto que va a tener en pérdidas muchísimas gracias por su atención quedo a la orden muchísimas gracias señor Ricardo Velázquez por tan amplia explicación sin duda la forma en que ustedes han abordado el tema de pérdidas es admirable tenemos algunas preguntas en el chat lo que no sé si nos dará tiempo de hecho permítanme disculparnos el evento estaba para terminar a las 12 del día hora de Centroamérica una de la tarde hora Panamá dos de la tarde hora República Dominicana pero lamentablemente no podremos hacerlo los que gusten acompañarnos vamos a quedarnos acá para escuchar la última intervención y tal vez para tener un poco de la interacción que siempre enriquece entre los diferentes panelistas entonces vamos a seguir por acá unos minutos luego del mediodía en este momento le cedería la palabra al señor Héctor Bustos de la empresa EASA de Ecuador para que nos ponga en contexto cómo ven ellos el tema de las pérdidas y cómo trabajan la recuperación de las mismas señor Bustos adelante con su presentación señor Bustos tiene el micrófono desactivado buenas tardes por los participantes reciba un saludo cordial de la empresa ECHICAMBATO estoy muy complacido de participar en este evento para compartir las experiencias que realizamos aquí en la empresa ECHICAMBATO como se refiere a la gestión general de técnicas no técnicas voy a compartir la presentación el micrófono nuevamente señor Bustos por favor muchas gracias decir que la empresa ECHICAMBATO tiene un área de concesión de 40.805 kilómetros cuadrados y comprende las provincias de Tujuraba Pastaza Santiago y Napa que aproximadamente significa un 15% del área de concesión de nuestro país en Ecuador y es el área de concesión más grande que pues ha distribuido a nuestro país en el año 2020 contábamos con 285 mil clientes y tenemos una población referencial de 900 mil autónomas en lo que se refiere a la infraestructura tenemos un anillo de subtransmisión a 60 mil voltios contamos con un centro de control que está ubicado en la ciudad de Amate que tiene carácter de regional es decir permite la cobertura de las varias polizas que tenemos en la zona central del país podemos decir que contamos con 19 subestaciones con una potencia instalada de 286 mAh en su transmisión tenemos 147 kilómetros líneas de medio montaje 5.613 kilómetros en bajo montaje 7.577 kilómetros contamos con 15.672 transformadores de distribución tenemos una potencia de transformadores de distribución de 424 mAh y tenemos una generación muy pequeña de 4.5 mAh hemos tenido una evolución de las pérdidas y voy a presentar básicamente desde el año 2002 hasta el año 2020 en el año 2002 teníamos unas pérdidas totales de 14 97% de modo que las pérdidas técnicas tenían 12.3% y las no técnicas 2.84% tuvimos un pico en el año 2004 de 16% en lo que se refiere a pérdidas totales de modo que las pérdidas técnicas estaban en el orden de 12.86% y las no técnicas de 3.14% hemos tenido una evolución sostenida con reducción en el tiempo de modo que en el año 2020 llegamos a 6.08% en lo que se refiere a pérdidas totales con un 5.97% de pérdidas técnicas y 0.11% de pérdidas no técnicas dentro de la evolución ha habido algunos programas que han resultado significativos para que podamos tener una evolución sostenida con una reducción en el tiempo puedo indicar que en el año 1990 pues se creó dentro de la organización un área operativa que se denominaba sección control de pérdidas de energía que estuvo dirigida a hacer el control de las pérdidas no técnicas sobre todo en los casos en los que se tenía reacciones de clientes que hacía conocer sobre consumos elevados y situaciones similares que hacía sus reclamos consideraba que no se le estaba facturando a él y de ahí en el año 2002 realizamos ya actividades continuas que vivíamos desarrollando desde el año 1990 en lo que se refiere a efectuar actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en el sistema de medición en el año 2004 continuábamos realizando una remodelación integral de redes y sistemas de medición que consistía en el reemplazo de las redes abiertas o de conceses nudos bajo voltaje y también el reemplazo de medidores que lo decía de anomalías técnicas en el año 2008 realizamos un arrutamiento de los medidores cuando se nos incorporó a nuestra empresa una zona eléctrica que se denominaba el sistema eléctrico de la zona oriental que tenía indicadores de 17 en cuanto a gestión técnica y comercial que sobre todo en las pérdidas no tenía un elevado porcentaje que superaban por ciento entonces ahí tuvimos que emprender en esta acción para poder controlar las pérdidas en el año 2011 impulsionamos en el sistema de telemedición y también hicimos una campaña para controlar a los clientes con consumo cero en el año 2014 como resultado de un proceso de un programa de eficiencia energética que lo impulso el gobierno que entonces en lo que se refería a las cocinas de inducción se hizo una repotenciación de lo que estaba concerniente a subestaciones de distribución alimentadores primarios desde bajo montaje y sistemas de medición para acondicionar el sistema eléctrico de modo de cocción eficiente con cocinas de inducción que estaba dirigida a clientes residenciales tuviera el éxito que esperaba el gobierno del país y en el año 2016 impulsionamos en los vendidores de radio frecuencia de manera que en el año 2020 estamos continuando con este programa también y ya para hacer una descripción breve respecto a los proyectos podría indicar que tenemos los siguientes proyectos la remodelación integral de redes y medidores el edultamiento y revisión de medidores de la zona oriental la revisión de clientes con consumo cero el sistema de telemedición la utilización masiva de medidores electrónicos la utilización de medidores electrónicos con radiofrecuencia y el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de medición para hacer una breve descripción de lo que consiste cada uno de estos programas puedo indicar que en el caso de la remodelación integral de redes y medidores nos concentrábamos en reemplazar la red abierta de bajo voltaje con conductores pre-samblados también utilizábamos medidores pero que tenían las cajas de protección o de seguridad inversas en la caja y en lo que se refiere a la acometida sustituimos la acometida de cable multiplex con acometidas de conductor concéntrico o antiúrto en lo que se refiere al enfrutamiento y revisión de medidores de la zona oriental dado que fue un sistema que se incorporó a nuestro sistema que tuvimos la obligación y la necesidad de ubicar los sistemas de medida determinar el tipo de medidor y la tarifa y sectorizar los usuarios con el propósito de determinar los sectores y rutas para las lecturas y levantamos la información tanto para ingresar al sistema informático comercial y al sistema de georreferencia en lo que se refiere a consumo cero una vez que detectamos que este número de clientes estaba hacia el alza encontramos que teníamos 40 mil clientes con este tipo de inconvenientes de manera que empezamos a hacer un análisis con estos clientes con un consumo menor a 5 kilovatios hora por mes hicimos una revisión integral de los sistemas de medida que también nos llevó a realizar un mantenimiento preventivo de los sistemas de medición y esta información igualmente la actualizamos en el sistema informático comercial y en el sistema de georreferencia en lo que se refiere al sistema de telemedición en el año 2011 implementamos este sistema en base a la tecnología de la AML es decir básicamente rescatando o recuperando la lectura y fue dirigido a los clientes sobre todo de tipo comercial e industrial que tenía un consumo mensual de 2 mil kilovatios hora y con una demanda superior a 10 kilovatios este sistema nos permite el control y el monitoreo mediante la verificación del diagrama fasorial el perfil de carga y el perfil de instrumentación y también monitoreamos la calidad de servicio al cliente verificando porque en ocasiones puede acontecer que se pierde una fase se pierde la energización del transformador puede haber batería baja o también el nivel de voltaje puede no ser el apropiado en el año 2006 empezamos con la implementación de medidores electrónicos monofásicos que tuvimos que hacer un repunte importante en el año 2014 cuando hacía referencia al programa de eficiencia energética para la producción por inducción esta política todavía la seguimos manteniendo en el tiempo y se va a seguir conservando en el futuro de manera que en el año 2016 ya estamos incursionando en los medidores con radiofrecuencia se puede indicar que a la fecha tenemos el 93,66% de medidores electrónicos de un universo de 289,261 clientes la utilización de medidores radiofrecuencia bueno el potencial que estamos viendo en esta tecnología es que permite la reducción de errores por la toma de lecturas nos permite la detección de intervención del cliente en el medidor posibilita el monitoreo de la calidad de servicio al cliente mediante la aplicación informática que permite observar el perfil de votar y reduce el servicio de contratación por toma de lecturas y en las circunstancias que estamos adoleciendo aquí en el país en el mundo este efecto de la pandemia pues se reduce el contacto de lectores con los clientes en cuanto al mantenimiento preventivo del sistema de medición bueno esto está dado porque los clientes preocupados por los consumos que están teniendo pues sobre todo cuando manifiestan que están con consumos elevados damos atención a estos requerimientos y eso nos permite verificar tanto consumos elevados como consumos bajos y hacemos una revisión integral del sistema de revisión por sectores y de esa manera identificamos los sectores que presentan anomalía y regularizamos los consumos para efectos de la facturación en lo que se refiere al sistema correctivo igualmente esto proviene de denuncias de clientes que perciben que determinados sectores determinadas personas están haciendo un uso ideal un uso ilícito y inapropiado de la energía eléctrica entonces aprendemos un análisis de los sectores por infracciones detectamos averías también que nos informan los lectores cuando realizan su actividad en zona de lectura y también por información que recibimos a través del centro de contacto o la información que nos proporciona el cliente y también nos permite hacer un análisis de consumo cero de bueno aquí presento la evolución de las inversiones que hemos venido desarrollando desde el año 2004 hasta 2020 en la que se puede notar que sobre todo en el año 2014 en la que existió este programa de cohesión eficiente hubo un aporte importante en gubernamental porque se gestionaron préstamos de la ATV de la UNI para potenciar el sistema eléctrico de potencia tanto en la que se refiere a subestaciones de valores primarios redes secundarias y a colectivas y medidores para hacerle este programa de cohesión eficiente y exitoso aquí tengo una evolución de las inversiones del 2004 en lo que se refiere a los programas de acometidas medidores también una reducción de las pérdidas tanto técnicas no técnicas y totales y una reducción que año a año de manera comparativa se ha ido teniendo la reducción respecto al año anterior aquí presento una diapositiva en la que podemos observar la evolución de la reducción de las pérdidas que se han ido presentando comparativamente desde el año 2004 2020 con una tendencia sostenida a la baja pero también podemos visualizar que las inversiones han ido incorporándose en la medida que la reducción también va siendo más favorable de manera de manera que en el año 2014 hasta el 2016 que fue el curso para el programa de ciencia energética de coerción por inducción podemos ver que hay unas inversiones muy representativas y claro esto se hizo también a nivel nacional no solo a nivel de nuestra empresa sino en todo el sector eléctrico ecuatoriano y empezamos a notar que ya a partir del año 2016 a 2020 las inversiones que estamos haciendo prácticamente nos están permitiendo sostener el indicador o sea ya no podemos reducir a los niveles que lo hacíamos en años anteriores de todas maneras entonces y eso de la misma manera en los estados financieros ya se comienza el tema del TEP entonces obviamente así ya don Héctor puede continuar ya bueno tengo aquí una información respecto a la recuperación de infracciones y en lo que se refiere a conclusiones podría indicar que desde el año 2004 la empresa ha venido reduciendo las pérdidas de energía gracias a la inversión permanente en programas de recuperación de redes de distribución y actualización de sistemas de medida las pérdidas técnicas de energía han llegado a valores mínimos que se han mantenido en el tiempo gracias a la toma de conciencia de los usuarios así como al permanente monitoreo y control de los sistemas de medida la actualización de los sistemas de medición han permitido minimizar los errores de toma de lectura las intenciones de fraude y los daños de los medidas y como recomendaciones que tenemos siempre la aspiración y la expectativa de mejorar el índice de pérdidas de energía y tenemos como expectativas llegar al año 2021 a diciembre al 5,8% mantener los programas de inversión para mejoramiento de redes y actualización de medidores actualizar los sistemas de medición a sistemas AMI en este momento a nivel nacional se está propendiendo a un programa este tipo de medición inteligente en la que la empresa nuestra también va a participar y que está dirigida sobre todo a los clientes residenciales propiciar el monitoreo masivo de clientes con consumo cero en este año vamos también a hacer este programa porque en la ocasión anterior partimos de 40.000 y regularizamos a 20.000 pero en esta ocasión como este aspecto tampoco debemos descuidar también vamos a tomar una acción en este año y finalmente mantener el control permanente de los sistemas de medida en todo el área de concesión con la participación de los grupos de trabajo de toda la empresa y fundamentalmente de los grupos de control de pérdidas de energía gracias por la atención hasta aquí mi presentación muchísimas gracias al señor Bustos por la presentación y muchísimas gracias por ayudarnos también con el tema tiempo ahora vamos a pasar digamos a un pequeño espacio no mucho porque el tiempo ya no nos lo permite para tener una interacción entre los diferentes conferencistas entonces le pediría al señor Carlos Mario Galeano al señor Giovanni Salazar Ricardo Valázquez y al señor Héctor Bustos que nos acompañen para compartir un poco digamos algunas preguntas que teníamos para esta parte digamos de taller en sí en pantalla digamos en este momento ustedes ven la primera pregunta que queríamos dejar bien claro y sobre la mesa porque es una pregunta que normalmente se hacen los entes políticos cada vez que hay un cambio de gobierno y que las empresas están invirtiendo en este tema hay incluso siempre es difícil convencer de que la gestión de pérdidas es un tema importante entonces tal vez le pediría primero al señor Ricardo Velázquez cómo ha manejado este tema en Panamá después al señor Héctor Bustos luego Giovanni Salazar y finalmente el señor Carlos Mario Galeano que nos den una respuesta a esta pregunta pero enfocándose de cómo vendérselo digamos al sector político o al mismo regulador especialmente cada vez que hay cambio de gobierno en nuestros países que la situación se complica un poco entonces adelante señor Velázquez y luego el señor Bustos buenas tardes a todos para saber si es realmente rentable habría que hacer el caso de negocio realmente y en eso sobre todo hay que ver mucho y juega un papel muy importante el nivel de pérdidas porque hay niveles de pérdidas muy altos donde sin duda que es mucho más evidente que es muy rentable porque además también estamos hablando de que dependiendo de la regulación la tarifa podría tener que subsidiar niveles muy altos de pérdidas y desde el punto de vista de vender esa eficiencia que se gana y esa reducción que se logra sin duda que es muy rentable pero ya a medida que los niveles de pérdidas van cambiando y también dependiendo de la regulación cómo es el reconocimiento de las inversiones habría que ir un poco más al detalle sobre todo viéndolo integral a nivel de empresa y alineándolo con el país muchas gracias muchas gracias por esa apreciación señor Bustos cuál es su enfoque digamos de este planteamiento adelante por favor en el caso de la empresa eléctrica Bato y concretamente a nivel del Ecuador podemos decir que estos programas son muy rentables cuando nosotros hemos hecho los análisis hemos encontrado una relación beneficio-costo de 1.17 entonces esto le ha dado sostenibilidad en el tiempo y ha permitido que estos programas nos den la rentabilidad que nosotros aspiramos sobre todo tomando en cuenta que aquí en el país está vigente una regulación en la que las pérdidas no técnicas máximo deben llegar al 2% entonces cuando se excede de ese valor en la estructura de costos que nosotros presentamos para la gestión de la distribución prácticamente ese excedente asume la empresa entonces desde ese punto de vista para nosotros es muy importante mantener un control de estas pérdidas para no incurrir en egresos adicionales cuando por vía recuperación y considerando la relación beneficio-costo estos proyectos nos daban la rentabilidad Perfecto muchísimas gracias por esos comentarios y sin duda gracias por los datos que nos comparte adicionalmente le solicitaría al señor Carlos Mario Galeano que nos dé su perspectiva digamos de esta pregunta adelante por favor Para el caso de Colombia el regulador hizo un estudio de pérdidas técnicas y no técnicas y puso unos topes los que por ejemplo el caso de EPM salió eficiente en el tope que colocó y pero hay empresas que están más arriba del tope a esas les autorizo una la posibilidad de que les sea reconocido el programa de pérdidas dentro de la dentro de la tarifa para el caso de EPM y el grupo tenemos una regla muy clara cualquier inversión que vamos a hacer hay que hacerle el caso de negocio entonces por ejemplo para el caso de EPM en los nodos yo tengo un máximo lo que invierta lo voy a recuperar como máximo en tres años haciendo el análisis de la con la energía que aflora y con la energía que recupera atrás es sin embargo esto es buen negocio porque donde yo actúe ahí mismo recupero y si actúo eficientemente voy a tener una recuperación a lo largo del tiempo por eso es importante que todas las empresas estén vigilando la caja registradora si la caja registradora le roban la plata las inversiones y lo que haya que hacer más adelante va a tener problema de flujo de caja y por consiguiente la calidad del servicio se va deteriorando claro muchísimas gracias señor me gusta vigilar siempre la caja registradora le pediría al señor giovanni salazar de la empresa hexaguatemala que nos dé su opinión al respecto adelante por favor gracias al igual que los ingenieros que me anteceden considero que los programas de reducción de pérdidas son absolutamente rentables en nuestro caso como lo pudimos ver en la presentación el regulador cada vez ha sido más exigente y como lo mencionó Néstor ayer han sido prudentes digamos en no poner como que más abajo de lo que realmente se calcula en el estudio en el estudio del EVAD de la tarifa el índice de pérdida reconocido entonces nosotros en la evaluación promedio que tenemos del rendimiento de estas inversiones más o menos por cada dólar que invertimos en programas de reducción de pérdidas estamos recuperando 80 centavos adicionales sería como el comentario general ¿verdad? y de verdad o sea al igual que Carlos Mario nosotros vemos el tema de pérdidas y principalmente la parte de medida como la caja registradora de la empresa la verdad y tenemos que cuidarla desde así que desde el origen hasta hasta el final ¿verdad? desde prácticamente en toda la cadena de valor desde los proveedores hasta hasta nuestros clientes comprar y hacer las adquisiciones de todos los equipos de medida para entregarles un servicio no solo de calidad sino bien medido a nuestros clientes ¿verdad? y ofrecerle como que a nuestros inversionistas un retorno de capital apropiado de acuerdo a las inversiones que se realizan gracias muchísimas gracias ya para finalizar y también para abordar una pregunta que nos hacen en el chat y esta es una pregunta general es si todos concuerdan que la analítica predictiva que mencionó Ricardo es una de las digamos herramientas que más ha ayudado para ser eficientes en estos procesos de gestión de pérdidas tal vez Ricardo la pregunta no sé si es exclusiva para vos pero la creo que todos la pueden contestar pero empecemos con tu intervención adelante por favor sin duda que en nuestro caso sí ha sido puntero pero en el caso de esa sobre todo porque ha venido de la mano como de una transformación cultural en torno a esto ¿verdad? lo que ocurre en el caso de esa es que teníamos muy poco o casi nada ¿verdad? es como que íbamos en una carreta y de pronto te montas en la nave espacial ¿verdad? entonces esa transformación duele también duele a lo interno también como mencionó el compañero de SNFL también hay que ver todo el tema de perfiles de capacitación de cultura de cómo se hacen las cosas pero sin duda que es poderosísima pero sin demeritar sin duda que los logros que se han hecho por otros caminos lo que debemos hacer de pronto las empresas que estamos en un estado en pérdidas altas es como tomar lo que está de punta para acelerar esos logros y sin duda que en el caso de ENSA eso ha sido la razón del éxito porque además nos ayuda a asegurarnos de que cada hogar que pongamos lo pongamos priorizado y eso es extremadamente relevante para la empresa perfecto sin duda esas herramientas que nos dan orientación para ver dónde realizamos las mejores inversiones siempre son válidas no sé el señor Carlos Mario Galeano si quiere aportarnos al respecto bueno para pienso que la analítica de datos fuera de predecir las inversiones dónde debo invertir mejor nos sirve para un conocimiento más de esos clientes porque hoy en día nos hablan de la digitalización la gente piensa que es tener la analítica avanzada y todo eso yo pienso que es sacarle utilidad a esos datos y poder hacer otro tipo de gestión en la red que nos permitirá más adelante ir mucho más allá de lo que necesita el cliente hoy estamos prestando un servicio de buena calidad al cliente pero pienso que con la analítica con el conocimiento más de los clientes con el instrumento que tenemos de la analítica avanzada nos va a permitir ofrecer mejores tarifas ofrecer otro tipo de servicios para que sean de bien de esa misma comunidad en su calidad de vida gracias muchísimas gracias por esa por ese aporte sin duda siempre es necesario también conocer a nuestros clientes y su comportamiento no sé para el señor Giovanni Salazar de la empresa eléctrica de Guatemala como este tema adelante por favor gracias ingeniero nosotros en realidad somos nuevos en este en este tema verdad y vamos ahí siguiendo los pasos de nuestra casa matriz en cuanto a la conformación de las de las bases de datos de conocimiento realmente lo más importante y lo mencionó Ricardo es la limpieza de los datos uno puede tener datos más no información y cuando tienes información entonces hay conocimiento que reside en las bases de datos que te permite modelar y conocer el comportamiento actual pasado y el futuro poder prescribir analizando esa información y los datos del entorno qué tendencias traerán los clientes en el futuro verdad porque ahora mismo tenemos una fotografía de qué pasa pero la analítica realmente nos va a permitir como bien lo mencionó Carlos Carlos Mario no sólo poder entender el comportamiento del fraude de los clientes sino que también poder entender qué otros servicios y qué otros productos le podemos dar a nuestros clientes y sobre todo en la parte de calidad verdad porque no sólo es recuperar energía sino que darle sostenibilidad al negocio sería mi comentario ingeniero mucho gusto no muchísimas gracias a usted sin duda también ese planteamiento de los temas de futuro y de calidad son completamente válidos con esto finalmente le consultaría al señor Héctor Bustos cómo ven desde Ecuador este tema de la analítica de datos para la gestión de pérdidas adelante por favor la analítica de datos bueno es un insumo importante para hacer la gestión de pérdidas en nuestro caso pues en los análisis que hemos hecho en los consumos también pudimos determinar a partir de esta información el hacer un mapeo y poder focalizar por sectores en donde había mayor incidencia de las pérdidas y en esta ocasión estamos muy interesados en continuar con esta práctica y vamos a hacer una verificación entre lo que se refiere a los a lo que a nivel de subestación encontramos los valores de energía a nivel de subestación en los diversos alimentadores vamos a comparar con los consumos para contrastar y de esta manera pues continuar con el mapeo y así mismo con la forma de establecer este mapa de pérdidas nos permita focalizar las acciones y las prácticas para ir reduciendo las pérdidas en general gracias perfecto muchísimas gracias muchísimas gracias a los panelistas del día de hoy al señor Ronald Villalobos por la charla inicial la señora Margarita por la charla siguiente y a todos los participantes que hemos tenido en este evento sin duda estos espacios son necesarios y más bien los vamos a invitar a todos los participantes y a los expositores a desarrollar foros como lo hicimos el año pasado de hecho en el chat están los enlaces para que puedan ver los foros sobre el tema de pérdidas que realizamos el año anterior me parece que aquí están quedando varios temas sobre la mesa que sería importante abordar en unos foros temáticos y vamos a plantear esto para futuro de parte nuestra agradecerles el que hayan compartido todo este conocimiento el día de hoy sin duda ayuda mucho a la toma de decisiones en la región y desearles una feliz tarde a todos más bien muchísimas gracias disculpen que nos atrasáramos pero creo que fue valioso el dedicar un poco más de tiempo al evento que tengan una buena tarde hasta luego